Bueno amigos, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos de nuevo y nada, vamos a preparar hoy otra nueva receta Está haciendo muchísima calor y si nos apetece cosas fresquitas Así que voy a preparar una granizada La voy a preparar con fruta, que tengo en casa bastante fruta Y digo, pues la voy a preparar para que ustedes vean lo sencillita que es y lo rica que está de comer Venga, vamos a prepararla Bueno, pues vamos a preparar una granizada, la vamos a preparar con sandía Como he comprado una sandía bastante grandecita y esto refresca mucho, pues vamos a hacer la granizada con la sandía Vamos a cortarla en trocitos, en daditos y le quitamos todas las pipitas que vayamos encontrando Y la vamos a cortar en daditos Una vez que la tengamos cortadita y limpita, que no tenga nada de pipas La vamos a echar en una bolsita y la vamos a cogelar La vamos a tener de 3 a 4 horas cogelándose Bueno, pues ya hemos cortado la sandía en trocitos y le hemos quitado las pipas Y ahora la vamos a echar en una bolsita y la vamos a cogelar La llevamos a cogelar La metemos en el cogelador y la vamos a tener de 3 a 4 horas o 5 Depende del tiempo que queramos que la veamos bien cogerla Que esté bien durita y cogelada Mientras que se cogelan la sandía Vamos a preparar una hermiba como especie de un jarabe Con azúcar, medio vasito de agua y el zumo de un limón Y vamos a prepararla Bueno, pues aquí tenemos el zumo del limón Como era bastante grandecito, ha salido bastante zumo Le ponemos la azúcar En el caso 250 gramos de azúcar Le ponemos el zumo del limón Y medio vasito de agua Y ahora lo vamos a llevar a fuego y vamos a hacer un jarabe Como especie de una almiba Y lo vamos a ir preparando Lo vamos a ir haciendo en la almiba Cuando esté espesita La retiramos Que ya esté la azúcar bien disuelta Pues ya tenemos el jarabe Ya en su punto Ya no tiene grumito Y ya está Dejamos un poquito Que espese un poquito la almiba Que esté bien espesita Y bien disuelta la azúcar Bueno, pues esto ya ha salido y suelto bien la azúcar Y ya tenemos Nuestra almiba o jarabe Ya listo Lo retiramos del fuego Y lo dejamos enfriar Cuando esté frío Lo llevamos al cogelador Y lo tenemos Dos horitas en el cogelador Y luego ya lo sacamos con la sandía Y lo trituramos todo Bueno, ya ha pasado una hora Y ya esto se ha enfriado La temperatura ambiente Y ahora lo vamos a llevar Al cogelador Que se cuaje un poquito Como una horita De una hora a dos horas Lo vamos a tener en el cogelador Y ya luego seguimos con la granizada Bueno, pues he tenido El jarabe que hice Lo hice ayer tarde Y lo metí en el cogelador Y lo he tenido toda la noche Y la sandía lo mismo La he tenido en esta bolsita La cogelamos Y la hemos tenido toda la noche La sandía se ha quedado bien durita Está completamente como una piedra Está bastante cogelada Así tiene que quedar Y el jarabe No se ha cogelado Se ha quedado como granizado Está estupendamente Ahora se lo vamos a echar En el vaso de la batidora Y lo vamos a batir Las dos cosas Y vamos a hacer Una riquísima granizada Bueno, pues ya tenemos aquí La batidora Bueno, la termomil Yo tengo una termomil Y es donde lo voy a hacer Lo voy a hacer En cualquier batidora Que tengan ustedes Que les viene bien Lo cortamos Los trocitos Los separamos Y los echamos En el vaso De la termomil Bueno, ya hemos echado Los trocitos de sandía Congelados Y ahora le vamos a echar El jarabe La almiba Que ya está Como cuajadita Está así como Como un jarabe Y se lo ponemos A la sandía Lo tapamos Y voy a poner Durante 30 segundos A velocidad 5 Por la termomil Lo podéis ir a ustedes En vuestra batidora Como ustedes vean mejor Así lo tenéis que poner Y le damos Bueno, ya lo pagamos Y ya la tenemos lista Bueno, pues Ya hemos Triturado De nuestra sandía Y hemos hecho Una granizada Riquísima Mira que pinta tiene Más rica Y está Riquísima Ahora la vamos a servir En nuestros vasitos Ya tenemos aquí Unos vasitos Muy Muy apañados Los llenamos De Granizadas Hay que comérselo prontito Porque se descogela Con el calor que está haciendo Y además Apetece Con este calor Una granizada Fresquita de sandía Lo podéis hacer Con cualquier fruta Que tengáis en casa Que sale riquísimo Y además Muy sano Bueno, pues mira Que buena pinta tiene Mi granizada de sandía Está fresquita Deliciosa Para estos días de calor Viene estupendamente Animaros Y hacerla Porque es una receta Muy sencillita Y muy fresquita Está buenísima Bueno amigos ¿Qué os ha parecido? La granizada Qué buena cara Qué fresquita Qué buena pinta tenía Vamos Me ha salido deliciosa Así que ustedes Animaros Y hacerla Porque es una receta Muy fácil de hacer Y muy rica de comer Pues nada Ya sabéis Si os ha gustado No olvidéis De darle me gusta Compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros A mi canal Hasta otra Adiós Adiós